Le decía a Amado al principio del programa que amaneció un tanto indignado por algo que ocurrió ayer. No sé si nuestro buen amigo Israel hizo llegar unas imágenes para que la pasara en el máster. Vamos a pedir a los muchachos del máster, si la tienen, que por favor las coloquen. ¿Qué me dicen? Pero bueno, vamos a ir adelantando. Miren este titular, señores. Amelia Alcántara, acreditada con carnet de locutora por la Comisión de Espectáculos Públicos. Quizás ahí no, bueno, para mucha gente no sea más que un mero titular. Pero para mí, que soy locutor de profesión, vivo de la locución, tal como dice Amado, que me esmeré en formarme en esas líneas de la comunicación, vamos a ese paso. Para mí y para nuestra clase resulta insultante ese otorgamiento que hicieron del carnet de locución a esa señora. Y no por ser ella, sino por la forma. Sin examen, sin pasar por el debido proceso, sin tener los méritos suficientes para poder acreditarse como locutora propiamente. Yo comentaba ayer en un grupo de locutores precisamente que antes el carnet de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, que acredita los locutores en el país, para poder tener ese carnet había que pasar primero por un proceso educativo, segundo, por rigurosos exámenes, y no solo eso, tener la suficiente solvencia moral para portar ese carnet. Nuestros antecesores en el ejercicio de la locución tuvieron que pasar prácticamente por un sedazo para lograr tener ese carnet. Y los medios anterior a esta época no dejaban que nadie hablara por un micrófono al aire si no tenía esa autorización del gobierno de la República Dominicana a través de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Hoy vemos que la comunicación se ha democratizado en cierto modo. Algunos van más allá y dicen que se ha cualquierizado. Pero entonces, viene la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía en un momento donde se cuestiona todo este torrente de inmoralidades, de comunicación, de mala comunicación, que está llegando a todos los medios, no solamente a los digitales, sino también a los medios más tradicionales, televisión, radio, y todo esto a raíz de que hace unas semanas un exponente urbano, porque no se le puede decir artista, es un exponente urbano, el sujeto Oro 24, se hizo viral con un clip en que emite unos insultos e improperios impublicables en contra de una dama, de una comunicadora venezolana. ¿A ese le van a dar su carnet pronto? Sí, probablemente. Entonces, se suspende no solamente al sujeto Oro 24, se suspende al programa que permitió que ese desafuero ocurriera, se suspende también el programa Fogaraté, al que pertenece Amelia Alcántara, se supone que también ella fue parte de esa suspensión, pero entonces vienen, la invitan a la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía, y sin más ni más, le dan un carnet de locutora, sin examinarse. Es la institución que debió de evaluarla en su desempeño y su desenvolvimiento, y que ha tenido los conflictos, o su estridencia en comunicar. Una pregunta, Francis y José Manuel, cuando ustedes tomaron o que buscaban avalarse por la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos, hay una serie de evaluaciones, me imagino o entiendo, que por reglamento se la debieron de hacer a ella, partiendo de que cumplieran las normas. Y exponerte a las preguntas de la comisión. Exacto, ahí es que voy. El conocimiento que se le aplica en esos exámenes de cultura general, el conocimiento de cómo se debe de manejar un locutor, y todo lo que implica ser locutor, ¿se les realizó? Esa es la pregunta que deberíamos de hacer. No, absolutamente, y eso es lo que me indigna. Cuando en el 1992 yo tuve mi carnet de locutor, yo tuve que viajar a Santo Domingo, al auditorio del Museo de Historia Natural, esperar mi turno entre miles de aspirantes que se presentaron ese día, recibir dos exámenes, uno teórico, muy extenso, de cultura general, y otro práctico, que convenciera al jurado existente en ese entonces, que me recuerdo que la presidenta de la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía era la señora Genoveva Dorado, uno tenía que convencer a ese jurado de maestros en el que estaban grandes nombres como Osvaldo Cepeda y Cepeda, en el que estaban nombres como el de Teo Veras, Freddy Ortiz, grandes nombres como, bueno, en total eran 10 jurados que yo tenía enfrente. Así es. A mí por un asunto del momento se me exigió más que a todos los examinados, pero logré pasar mis exámenes satisfactoriamente. Entonces me indigna ver cómo esta señora, por el simple hecho de ser malapalabrosa, malhablada, farandulera, escandalosa, le otorgan su carnet sin más ni más. Ponle amplio la foto. Ponle amplio para verla. O sea, hay un comportamiento que el comunicador, que el locutor, que el profesional o quien hace vida comunicacional a nivel ya sea de profesión o laboral, debe de mantener. Exacto. O sea, yo no puedo venir a este espacio con la barriga afuera, con cosas al aire que se supone que no envían un mensaje de respeto hacia quienes te ven. Que en eso es uno de los principales ejes de la comunicación, respetar a la gente a la que tú te refieres, a quienes tú les hablas. Y eso está perdido totalmente. Y un claro ejemplo es esta joven de eso. Ah, pero esta es la barriguita afuera. Para decirlo de una forma, y solamente para dar una pincelada, no creo que una mujer que en un medio abierto se atreva a decirle prostituta a otra mujer, utilizando el término más peyorativo y vulgar. Sí. No creo que una persona así merezca esa distinción, entre comillas, que le ha otorgado la comunicación. Eso a lo menos. Y eso es lo menos. Estamos viviendo la era de los alofoques. Alofoques. Es un estilo. Y es el que sale retratado, presidente, la alcaldesa, mi amiga Carolina, con alofoques, porque es un ídolo. Lamentable, pero son formas de comunicación y de conducta que no se deben permitir, número uno, y que se deben regular. No debiéramos de tener como espacio, porque la gente que nos evalúa, debiéramos de tener, nosotros los comunicadores desde mañana, el mayor writing. Y somos lo mejor de aquí, de la región del nordeste y parte del país, porque mucha gente no ve los programas, o ve los programas nacionales, pero busca verse con nosotros. Todo eso. Ahora, ¿cuál es el que está captando la atención? Es esa muchacha con su estridencia. El otro ya no se... Ah, no, esa fue la de hija de la tora, o la que se favorita. Pero mira, lo doloroso no es tanto eso. Eso es doloroso. Pero lo peor de todo es que le hayan dado un carnet sin haberla sometido a una evaluación por un jurado calificado, ¿no? ¿Y qué oficina de espectáculos públicos tenemos nosotros? No. No, entonces también el background del personaje. ¿Quién es que entrega eso? Joseph Baez es el presidente de la comisión, el que aparece en la fotografía, Joseph Baez. Y a mí me sorprende, porque yo lo conozco, un locutor de larga data que conoce las interioridades de este oficio. Impugnen eso. Entonces, el círculo de locutores puede impugnarlo. Exacto. Porque ahí hay un acto de eso viola la Constitución, porque eso violenta... Está bonito, ese pedo a mí no yo quiero uno. Oye, 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 eso violenta el principio de igualdad. Exacto. Porque a todos, para entregarle el carne, le han exigido un proceso. A ella no. ¿Y por qué? ¿Y quién es ella? ¿Quién es ella? Entonces, ahí se puede impugnar. Es impugnable. Entonces, ella será famosa, mediática, farandulera y todo lo demás. Pero es un dominicano como usted y como yo, que debió cumplir con el debido proceso. Por las normas. Y después de ahí, respetar y acatar las normas que se imponen a través del reglamento 824, y también la ética que nosotros los profesionales guardamos con mucho respeto hacia el oficio de locución. Creo que ha sido un gran insulto a nuestra clase, pero sobre todo una gran burla, una enorme burla a todos esos muchachos y muchachas que se han preparado durante muchísimo tiempo y que van a hacer su examen a la Comisión Nacional de Espectáculo Público en base a sacrificio. Están validando un comportamiento de irrespeto, inadecuado, bochornoso, que es el tipo de comunicación que se está realizando a través de las diferentes plataformas digitales, que son las que ciertamente son famosas en estos momentos, las que están viral. Y para la Comisión Nacional de Espectáculo Público, que es la que regula todo lo que tiene que ver con la locución. En este caso desregula. Para ellos está correcto este comportamiento inadecuado de estos jóvenes que hacen comunicación, porque ella representa lo que es esa comunicación que se está realizando. Pues en lo particular yo me niego y me negaré siempre a llamar colegas a esa clase de comunicadores, porque no lo son. Gracias, José Manuel.